Lo individual para Deleuze es, digamos, un factor determinante, digamos, el factor que determina aquello que es divisible y aquello que es indivisible. Él no está hablando de, digamos, no es que el cuadro, el encuadre en sí sea divisible o indivisible, sino que el encuadre, la acción de encuadrar, es el factor que construye esta divisibilidad e indivisibilidad. No es el encuadre el divisible, sino que el encuadre es lo individual, porque nosotros tenemos la posibilidad, a través de la función de encuadre, de construir elementos divisibles o elementos indivisibles. Por ejemplo, estos cuadros geométricos o físico-dinámicos, lo mismo con los límites del encuadre. Es decir, el encuadre o el cuadro no es el contenido, sino que es la forma, el factor que nos permite determinar y dar forma a ese contenido. Ese es el acto de encuadrar, digamos. Por eso él llama a eso lo individual, en relación a esta divisibilidad e indivisibilidad de la imagen. Por otro lado, también usa la palabra desterritorialización. Esta palabra es una palabra muy importante dentro de la obra de Lesiana. Aparece, digamos, la vez más notable que aparece, o donde más es trabajado, es en el libro El Antiedipo, que es un libro muy interesante y muy complejo de Deleuze, donde en cierto sentido define la desterritorialización como la pérdida de la tierra. Yo acá en mis notas puse pérdida simbólica, pero esto está muy entre comillas, digamos, porque en rigor desterritorialización significa la pérdida concreta de la tierra. Imaginemos una tribu nómade o de una selva, que de golpe es una selva invadida por un imperio, que toma de rehén a los nómades, los lleva a la ciudad, a un poblado grande o a una ciudad, y los pone a trabajar y divide, digamos, organiza, reorganiza su vida en función de otros factores, que están más determinados por la sociedad despótica, y no por la sociedad nómade o salvaje, podría llamarse, o el término que usa Deleuze es salvaje, por ejemplo. Esto, lo que le sucede a esta gente, que es como secuestrada por el despotismo, es justamente la pérdida de la tierra. Ellos viven dentro de un hábitat, de una concepción de la realidad, muy ligada a este tipo de naturaleza. Ahora, eso no significa que la ciudad no sea un fenómeno natural. Está naturalizado para los habitantes de la ciudad, pero no para el habitante de la selva. La acción de desterritorialización es, por eso también, una pérdida simbólica de la tierra, porque se sustituye un código de vida por otro. En este caso, se sustituye violentamente. Pero desterritorialización no significa algo necesariamente violento o malo, sino, como podemos entenderla como una forma de borrar el contexto bajo el cual comprendemos nuestra realidad. Por lo cual, el aspecto simbólico, hay un aspecto revolucionario de la desterritorialización que puede ser doloroso y bueno a la vez, o puede ser no doloroso y muy favorable, digamos, pero que implica un cambio fuerte en el contexto bajo el cual vivimos nuestra vida. Entonces, puede implicar también una apertura mental, digamos. Entonces, es en este sentido en el cual Deleuze dice que la imagen cinematográfica produce una desterritorialización de la percepción. ¿Por qué? Bueno, acá yo daba un ejemplo antes que esto. El hombre primitivo tomaba la tierra como lo natural y construía su representación, su cosmogonía en relación directa con esa tierra. Pero el sedentarismo, por ejemplo, esto que yo decía del despotismo, por ejemplo, trajo otro, o también la agricultura en el neolítico, digamos, trajo otro tipo de hábitat, quizás menos natural, donde la naturaleza comenzó a ser domada a través de la agricultura y la domesticación de animales. Surge así una creencia como en esa edad de oro, donde vivíamos medio entre animales o vivíamos con una relación diferente con la naturaleza. Incluso, digamos, hay cierta nostalgia por la etapa anterior, siempre como que queda, pero se adopta una nueva forma, se genera una nueva naturalización. El agricultor también vive con la naturaleza, pero en un código diferente de vida. Digamos que ha sido, ha sufrido una desterritorialización, pero también un proceso de reterritorialización, digamos. Esto es, obviamente, un fenómeno muy complejo, que Deleuze y Guattari trabajan en el libro El Antiedipo y en Mil Mesetas, y en otros libros también, donde no se queda solamente en esto, sino que este es casi un punto de partida para entender la psiqui humana, o sea, la vida humana, el aspecto psíquico, filosófico de la vida humana. Ahora, la imagen, con esto me refiero a la imagen cinematográfica, dice Deleuze, da una medida común a lo que no la tiene. ¿A qué se refiere con esto? Es muy claro. Imaginemos un personaje que viene caminando en medio de una llanura, llega hasta un primer plano, o cortamos, se frena en plano general, cortamos a un primer plano, en donde el personaje mira hacia arriba, y en el contraplano vemos una montaña gigante. o por ahí vemos, por ejemplo, una persona que mira hacia el piso, y vemos un plano detalle muy muy grande en la pantalla de una hormiga. Esta, digamos, el encuadre, la imagen cinematográfica, transforma estas magnitudes, la hormiga, la montaña, el hombre, el rostro humano, en una medida común, que es el tamaño de la pantalla, posa a todos dentro de la pantalla y los pone en cierta condición de igualdad que en la realidad no tiene, digamos, que nosotros las magnitudes en la realidad no las podemos percibir de la manera en que nos la hace percibir el cine. Esto es una desnaturalización de la percepción, porque hace convivir objetos de diferente magnitud, forma y sentido sobre una misma superficie. ¿Por qué sentido? Bueno, ya vamos a ver más adelante que a través de montaje se puede hacer convivir elementos que parecen no tener nada que ver y que construyen por el choque, por haberlas puesto uno atrás de otro, un nuevo sentido. Bueno, esto es una desnaturalización de la imagen, en un uso desnaturalizado de la percepción en sí, digamos. ¿Y cómo llamamos a esto? Desterritorialización. Es por eso, digamos, ahí es donde usa Deleuze ese término.